La JEP es una justicia transicional que busca resarcir un poco las heridas que tiene este país sobre todo centrarse en las víctimas, repararlas y garantizarles que nada de esto va a ocurrir de nuevo por eso sabemos que la clase política tiene que comprometerse con ella No solo por una verdad histórica para las víctimas sino por una verdad judicial que los puede proteger y amenizar un poco todo este proceso que ha sucedido durante tantos años El Estado desde un principio se comprometió con ellos de manera escrita como públicamente entonces consideramos que las víctimas necesitan un mejor funcionamiento del gobierno Son más de 8 millones de víctimas que están esperando un reconocimiento Existen alrededor de 2 mil funcionarios que han participado en el conflicto armado del Estado y se quieren someter a la JEP Alrededor de 10 mil ex milicianos también se quieren someter a este proceso Nosotros los jóvenes debemos ser conscientes de la realidad del país Hoy queremos hacer un llamado para que reconozcamos que las víctimas merecen de alguna u otra manera reivindicar la memoria y no silenciarla El país necesita una paz Una paz que hay que construir todos los días Y también necesita verdad, perdón y reconciliación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!